Era una tarde calurosa, me acuerdo muy bien, una tarde donde estaba prácticamente concentrado en un plan de negocios que era muy importante en ese momento, que iba a ayudar mucho a mi vida personal, a mi vida profesional, y era crucial. Salgo del cuarto, entro al cuarto, y pasa que me suena el teléfono, iba a printear el plan que tenía, suena el teléfono y viera mi hermana, y me dice mi hermana, José Luis, José, acaba de morir mi abuela, se murió hoy, fue en esas condiciones, una señora casi de 100 años, vivió muy bien, vivió una vida plena, de mucha sabiduría, y en ese momento me entraron más llamadas, me entraron llamadas de gente que me decía, tienes que venir, tienes que estar aquí, tienes, 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 entonces, y claro, fue mi madre prácticamente, pero en ese momento estaba yo por cumplir un sueño, que era muy importante para mi, donde eran cientos de miles de dólares prácticamente, en ese momento, era una cosa donde tenía que terminar, por cosas que había planeado, por cosas que había hecho, tenía que terminar eso, y me puse a pensar, si salgo a México, y voy y hago lo que todo el mundo hace, lo normal, lo lógico, voy a perder más de 100 mil dólares, en esto, si me quedo aquí, y termino esto, puedo duplicar eso, y puedo ayudar a mucha gente en México, cuando lo necesite, y puedo ayudar a mi hermana, y puedo ayudar a mucha gente, ok, con esto que estoy haciendo, ¿qué hago?, me quedé, me quedé, y no fue al funeral, y fue muy doloroso, porque no pude verla más, era una madre para mí, es duro decirlo, pero fue una cosa tan impactante, que después me di cuenta que era lo mejor, y fue lo mejor en mi vida, porque gracias a eso, pude ayudar a mucha gente, gracias a que terminé eso, gracias a eso, pude terminar de pagar mi casa, y terminar de hacer muchas cosas que necesitaba hacer, y mi abuela me dijo que era lo correcto, después, como medium obviamente, tuve la oportunidad de verla en sueños, todavía la tengo, todavía viene y me avisa cosas, hace poco me avisó una cosa terrible, que estaban haciendo en México, y lo puse en contexto todo, lo puse en papel, y vi los pros y cons, y me di cuenta de que lo que hice fue lo correcto, o sea, estaba en ese momento, en una condición donde tenía que terminar eso, y lo hice, y ¿a qué va todo esto?, ustedes no pueden dejarse presionar por nadie en la vida, bajo ninguna circunstancia, y tal vez el ejemplo más, puede ser el ejemplo más frío, puede ser el ejemplo más verbal, más sonado, o puede ser el ejemplo más estúpido, porque uno, bueno, tiene una cosa así, va, y pone la cara, y dice, bueno, ¿qué pasó?, voy a despedirme de ella y todo, pero ya se había muerto, ya se había muerto, y yo la quiero recordar como la veo en los sueños, entonces pasó eso, y mucha gente que me lo dijo de buena fe, nadie me estaba diciendo, ven por algún tipo de narcisismo ni nada, pero era una presión donde me estaban diciendo, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir, y no lo hice, y no lo hice, y no me arrepiento, porque pude ayudar a mucha gente gracias a esa transacción que cerré, y que me ha permitido continuar en una fase de mis aventuras, de emprendedor, empresario, como quieran llamarlo, entonces, este, no me arrepiento, y creo que fue algo, fue algo correcto lo que hice, fue algo, fue lo, fue lo, lo más, lo más certero, a veces, ustedes van a tener cosas donde, van a ser presionados, ¿ok?, quiero darles mis historias, porque quiero que se identifiquen con lo que yo tengo, con lo que yo hago, porque es una persona como ustedes, muchas veces, me ha pasado, estando en negocios, obviamente pasa, proveedores, acreditadores, rentar, dueños, o rentadores, o como les quieran llamar, uno pasa un proceso, uno pasa un proceso de, de espera, no sé, en su vida, desde los 22 años, hoy soy emprendedor, empresario, nunca he trabajado para nadie, desde muy chico, desde muy jovencito, yo empecé a hacer cosas, vender cosas de puerta en puerta, así me pagué en mi universidad, vendiendo vitaminas de puerta en puerta, vendiendo cosas, siempre fui, fue una persona así, no conozco, yo no sé lo que es un, que le den a uno un cheque para ir a trabajar, nunca lo hice, es algo que ya traigo, es algo que no, me gusta, no me, nunca me molestó, vendía libros, vendía de todo, entonces, este, pasa de que, en ese momento de, este, en ese momento de, angustia, fue en, después de lo de las torres gemelas, este país se fue a una quiebra tremenda, fallé en algunos pagos de mis rentas, y, todavía muy joven, 30 años, 35, yo creo que tenía, no estaba, no sé, por ahí, digo joven, 30 años no es joven, ya, ya una persona de 30 años, debe saber lo que es la vida, pero, jamás en la vida me dejé presionar, te vamos a sacar, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer el otro, nunca me dejé presionar, nunca pasó nada, nunca pasó nada, tengo la oportunidad de negociar y renegociar, y me sigue pasando, me sigue pasando, quiero comprar un carro, un truck, o lo que sea, me gustan mucho los carros a mí, es una de las cosas que me apasionan mucho, y, como me apasiona tanto, he hecho a veces, negocios de compra y venta, especialmente las, 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 las camionetas, y ahorita, me, me voy a meter en la, en la cuestión de los carros, me gustan mucho los carros, por, cualquier carro, no tengo una preferencia, me gusta, me gusta lo que es la mecánica, me gustan, me gustan los carros, me gustan, me gustan, entonces, si no vienes ahorita, vas a perder esta oportunidad, te voy a bajar mil dólares, te voy a bajar trescientos dólares, tienes que venir ya, no me dejo presionar, no me dejo presionar, aquí voy con todo esto, fluyan sin presión, fluyan sin presión, fluyan sin, este, sin opresión, ok, fluyan con comprensión, ok, entiendan cuál es su, 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 su misión en esta tierra, su misión en esta tierra, es estar, en el, en el, en el, en el, en el alineamiento, ok, del sol, en el alineamiento de la luna, en el alineamiento de las estrellas, en el alineamiento del mar, en el alineamiento de las constelaciones, no nada más de la tierra, sino del universo, a mí me ha ayudado mucho eso, a mí me ha ayudado mucho eso, porque, yo siempre digo, si voy a perder una oportunidad, el sol va a salir mañana, semana, y, si sale el sol, me va a guiar para otra oportunidad, si voy a perder una, este, si alguien me está presionando, eh, por algo que, que quiero, que quieren que hago, que quiero, me voy, me voy, como en el, cuando perdí la, lo de la renta, cuando fallé lo de la renta, no pasó nada, arreglé todo, pude negociar, arreglé todo, si yo hubiera estado presionado, en ese momento, ok, hubiera hecho una cosa, eh, lo que la mucha gente hace, ok, volverse loco, eh, ir a, este, a pedir un préstamo bancario, posiblemente, o agarrarse a tomar alcohol, ok, mucha gente lo hace, mucha gente lo hace, muchas, tal vez muchos de ustedes, han caído en eso, ok, la presión es algo que mata, la presión es algo que mata, y una de las cosas que yo siempre, que yo, que yo siempre he puesto, en este, en tela de juicio, es cuando una persona empieza a tomar, lo más fácil, lo más fácil, es perderse en el alcohol, y olvidarse de esas cosas, de todas las cosas, de todos los problemas, si le queden más problemas, no hay problemas, los problemas los causan ustedes, los problemas los causo yo, no hay problemas, no hay nada, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema, nosotros no venimos aquí, a estar, este, a estar intercambiando dinero por tiempo, no, no estamos, no estamos hechos para eso, yo no vine aquí, a estar intercambiando, eh, dinero por, eh, por posesiones, o cosas de ese tipo, esa es la sociedad en la que nos crearon, lo hacemos, tenemos que vivir, eh, hasta cierto punto, eh, me, me, me apasiona mucho lo que hago, me apasiona mucho ser recompensado, me apasiona mucho el éxito, soy una persona que le apasiona mucho el éxito, entonces eso, tiene que cambiar un poco, no es malo, pero tiene que cambiar un poco, no es tan bueno tampoco, pero estoy acostumbrado, y es una de las cosas que yo siempre les he dicho, estoy acostumbrado a fluir, a fluir con el universo, a fluir con el sol, eh, a fluir con mis poses de yoga, a fluir con mis artes marciales, a fluir con todo, estoy acostumbrado a fluir, a fluir, a fluir, hay una, hay un, este, una, unas meditaciones, que se llaman las meditaciones de Marcus Aurelius, que fue uno de los emperadores romanos, ustedes saben que me gusta mucho la historia romana, la he estudiado toda de A a Z, fue el único emperador romano, realmente, ok, que, eh, parece, parece, era filósofo, ok, era esotérico, era místico, con todo el dinero del mundo, conquistó todo, conquistó todo, le dio, cuando Roma estaba cayendo ya, conquistó todo, y les dijo, esa es la última vez, esa es la última vez que Roma, va a poder levantarse, si Roma vuelve a caer, no va a volver a levantarse jamás, fue, creo que el último, emperador, ok, que le dio vida y luz a Roma, y él lo dijo, eh, lo más importante en la vida, no es el dinero, no son las, este, no son las, eh, no son las amistades, no son la, no es la gente que uno cree, que está atrás para impulsarlo, porque realmente, eh, como seres humanos, estamos impulsados nosotros para, eh, para, eh, quitar del camino a gente, para, burlarnos de gente, esa es nuestra condición, esa es nuestra condición, no nos podemos quejar, no nos podemos, no podemos decir que no, porque nosotros crecimos en esa condición, eh, sabemos que si a alguien le pasa algo, eh, vamos y le decimos a otra, mira, sabes lo que le pasó a, a Julio, sabes lo que le pasó a Julia, sabes lo que le pasó a Jen, sabes lo que pasó a Jan, somos, estamos condicionados a eso, entonces, este, una de las cosas que él decía, que primeramente en la mañana, él sabía que todo el mundo iba a hablar, todo el mundo iba a hablar de él, que todo el mundo iba a tener celos de él, que todo el mundo, estaba condicionado, él sabía en su estructura filosófica, y, y de, y académica, porque era un académico aparte, sabía que esas cosas iban a pasar, y no se dejaba presionar, ni llevar por esas cosas, ok, sabía que todo iba a caer, en el momento que tenía que caer, y construyó uno de los imperios más grandes, ok, le dio a Roma, le dio a Roma su esencia, fue conquistado a los, a los, a los bárbaros, eh, eh, puso paz en todo el mundo, ya, ya Roma no era lo que era la Roma de Julio César, o de Augusto César, o la Roma de, 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 de Tiberius, era una Roma más grande, eran países, ya estaban, ya estaban mucho más grandes, lo hizo él solo, él solo lo hizo, eh, lo que les quiero decir es que, no, no estoy diciendo a ustedes que se olviden, de, trabajar, que se olviden de tener éxito, el éxito es bueno hasta cierto punto, eh, están hablando de un, de un filósofo romano, emperador, muy exitoso, muy rico, tal vez uno de los hombres más ricos que ha habido en el mundo, estamos hablando de eso, y, nunca perdió su esencia, porque sabía que, no tiene nada que ver una cosa con otra, ustedes pueden ser las personas más exitosas del mundo, y pueden ser las personas más tranquilas del mundo, ustedes pueden ser las personas más exitosas del mundo, y las personas más perversas del mundo, eso está en nosotros, pero, el hecho es de que, eh, nunca, nunca en la vida, como Marcos Abreu los decía, nunca en la vida se dejen presionar de nadie, nunca en la vida dejen que alguien les dé un ultimátum, no existen los ultimátums, no les estoy diciendo que no paguen sus deudas, no les estoy diciendo que no hagan, eh, que no hagan, este, eh, compromisos, y que, y que honren los compromisos que hacen, claro, háganlos, pero si pasa algo, y fuera de su control, no se estresen, se tranquilicense, tomen, eh, tomen aire, respiren, pónganse a pensar eso que les estoy diciendo, el sol sale mañana, sale pasado mañana, y sale el día que sigue, ok, eso no va a parar, y mientras nosotros estamos en guía, con la luz, ustedes van a ver las respuestas para todo lo que tienen que hacer, la idea es no estresarse, la idea es no, 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 este, no dejar de dormir, la idea es, no es, este, no es, eh, es, 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 este en este mundo, que no entiende las cuestiones místicas, les dan esa presión a ustedes, para que puedan decir ustedes, ok, al carajo con esto, voy ahorita mismo, y, eh, pongo a este loco en su lugar, o a esta loco en su lugar, voy ahorita mismo, y, este, y saco a esta persona de la casa, voy ahorita mismo, y hago una locura, no se trata de hacer locura, se trata de estar con el universo, mientras ustedes estén viendo el sol, mientras ustedes estén viendo la luna, mientras ustedes estén viendo las estrellas, y sepan, nada más con esas tres cosas, se los voy a dejar, y sepan, que las estrellas van a seguir saliendo, aunque, aunque haya un día nublado, la luna se va a seguir viendo, aunque haya un día nublado, el sol se va a seguir viendo, aunque haya un día nublado, esa guía siempre va a estar con ustedes, y a ustedes, limitarse a pensar, que una estupidez, como alguien que los quiere sacar de su casa, ok, eh, porque es una estupidez realmente, ¿cuántas veces ha pasado eso? yo he visto muchas veces, un ejemplo les estoy dando, y después, esa gente está viviendo en otra casa, y hasta, o tal vez una casa más chica, o tal vez hasta en un cuarto, pero están más tranquilos, la tranquilidad interna es la que cuenta, yo jamás sacrificaría, mi actividad, mi, 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 mi intimidad interna, y mi, y mi, este, y, y mi tranquilidad, por nada del mundo, no por todos estos, estos diplomas que tengo atrás, no por esta clínica enorme que tengo, enorme para una persona, no por una casa donde yo vivo solo prácticamente, no por una, no por los carros que tengo, no lo sacrificaría, no lo sacrificaría por nada, prefería vivir solo en una bicicleta, ok, en un cuarto, o abajo de un árbol, que estar con esas presiones, yo no fluyo con presiones, yo no quiero que ustedes fluyan con presiones, las presiones no existen, no existen, ahorita terminando de esto me voy a nadar, me voy a hacer yoga, yo sé que el sol sale, yo sé que el sol sale, no, no, no les estoy diciendo, no hagan nada, no, tengo una vida haciendo muchas cosas, construí una vida para esto, ok, construí una vida para esto, y cuando ustedes planean su vida, ok, van a la escuela, se reciben, tienen un trabajo, pero están empeñados, en estar viendo, qué pasa en ese maldito trabajo, quién los está viendo mal, quién les está haciendo caras, quién está hablando de ustedes, no van a ningún lado, no van a ningún lado, hagan las cosas que tienen que hacer, regresen a meditar, la meditación es muy importante, ok, regresen a meditar, el proceso de respirar, como se los voy a enseñar en unos días, es muy importante, cerrar los ojos por 20 minutos, quedarse tranquilos, es muy importante, pensar que ustedes van a tener todo lo que quieran, todo lo necesario, no estén pidiendo riquezas, porque así no funciona esto, pero van a tener todo lo necesario, todas las respuestas, pidan por sabiduría, es lo más importante, irse a meter a un trabajo, estar pensando en que una persona los está viendo mal, o les está haciendo cosas, esa persona que está haciendo eso con ustedes, se lo está haciendo él mismo, a usted no les está haciendo absolutamente, absolutamente nada, y deben sentirse con mucha pena de esa persona, porque es una persona muy miserable, entonces, llegar a eso, y volver a su casa, y estar tranquilos, es lo más importante, porque van a regresar tranquilos, y lo único que van a hacer, es reírse de esa persona, si es una persona, es un jefe miserable, es un jefe, apático, es un jefe, no sé, les voy a dar un ejemplo nada más, hay una canción de Alberto Cortés, que mi papá oía mucho, que nunca se me olvida, que decía, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo, escúchenla, eso tiene mucho mensaje, Alberto Cortés era un gran compositor, me encantaba, y era la verdad, o sea, era la verdad, entonces, yo no tengo patrón, yo no tengo jefes, yo no tengo, yo no tengo nada de eso, y eso, no me hace, no soy millonario, no soy millonario, no tengo dinero de sobra, pero no me falta nada, no me falta absolutamente nada, no es algo que me, que me, me enorgullezca, ok, si yo trabajara para alguien, o para, para, para algún lado, estaría igual, estaría fluyendo, estaría fluyendo, y simplemente, entendería, a la gente, como la tengo que entender, hay un estudio, un estudio, profundo, de, la miseria, en la que esa persona, porque hay, hay, vienen clientes aquí muy miserables, ok, pero tengo la habilidad de decirles, o pacientes, no quiero trabajar más contigo, y eso es algo que, no se puede pagar con nada, entonces, aprendan a eso, no se dejen, no dejen que nadie los estrese, no dejen que nadie los, les ponga a condiciones, no los puede condicionar nadie, están en una relación, por ejemplo, de esposa y mujer, de esposa y esposa, y esa persona, es una persona narcisista, que les está diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, me voy a ir de aquí, porque no me das lo que yo te pido, déjanlo que se vaya, déjenlo que se vaya, no estén, no lo detengan, que se vaya, que se vaya, adiós, hasta luego, vete, ok, porque al momento de ustedes, empezar a, a, a dar, ese flanco, que es tan importante para ustedes, que no lo quieren dar, ya sea que la persona, tipo, tipa, no sé, están hablando en general, les esté pidiendo dinero, les esté pidiendo que dejen, un sueño que ustedes tienen, les estén pidiendo, cosas, cosas no, no reales, no, bueno, si les están pidiendo que dejen de tomar, dejen de tomar, si les están pidiendo que dejen de ver pornografía, bueno, dejen de ver pornografía, eso puede afectar a un matrimonio, si les está diciendo que, dejen de estar engañando a, a, tienen una relación, y está saliendo con un hombre, y está el, y el esposo le dice, no estés haciendo eso, eso es otra cosa, estamos hablando con sentido común aquí, pero si les están diciendo, ve y échate al, al este, al río, porque si no, te voy a, te voy a dejar, déjame, ok, déjame, ve y saca este préstamo, porque lo necesito, no lo voy a sacar, no lo voy a sacar, no, no, si ustedes no se sienten en esa condición, ve y este, y haz esto, si no, no, no regreso, no regresen, o sea, son cosas que ustedes tienen que entender, el dejar ir, ok, y el actuar de esa manera, ponerle hielo a las cosas, tienen que ponerle hielo a las cosas, los va a hacer a ustedes fluir mucho más, porque esa energía de esa persona, que los está condicionando, está haciendo que ustedes retrocedan, y se queden en donde están, esa energía de una persona, que los está condicionando, con ese nivel de narcisismo, ok, si se la quitan de encima, va a hacer que ustedes fluyan, en una manera vertical, sin ningún problema, quítense esas energías, no dejen que nadie los obstruya, la obstrucción es lo peor que puede pasar en el ser humano, yo fui obstruido muchos años de niño, y siento que, por un, por un padre que amo mucho, pero que era, estaba encima de mí, quería que hiciera todo lo que él quería, era una cosa, una locura, y bueno, yo tengo una personalidad muy fuerte también, pero, era una presión, de, de este, de muchos años, y con toda la gente, con la que yo me desarrollo, ha sido así, inclusive mi abuela también, era una persona que, que, no me dejaba en paz, o sea, estaba a todos lados, quería estar conmigo, su mirada, iba a todos lados, la mirada de mi papá, iba a todos lados, la mirada de mi esposa, iba a todos lados, la mirada de la gente, entonces, de un momento en el que, punto, se acabó, voy a tratar de, quitarme todo esto de encima, y quiero estar solo, no necesito más miradas de ese tipo, y no es porque la gente, no me quiera, o porque la gente me odia, porque la gente, no, me aman mucho, el problema es de que, llega un momento en el que, no puede uno estar con ese nivel de cargas, de gente que, porque lo ama a uno, lo está condicionando, entonces, eso es en lo que, eso también quiero, en eso quiero que piensen también, tengan una, una, una idea de cómo llevar su vida fluyendo, y de cómo, este, y cómo saber, que, en qué momento, tienen que dejar a ir esa persona, para que su vida fluya, como debe fluir, un último ejemplo, aquí llega mucha gente de la India, ok, estoy en una, mi corporativo está, o clínica, o negocio, como quieran llamar, estoy en una ciudad muy corporativa, de mucha tecnología, que se llama Parsipan, hay muchísima gente de Parsipan, perdón, de, de, el área de tecnología, y obviamente la gente de Asia, andan eso, chinos, hindús, más que cualquier otra persona, en el mundo, les gusta eso, andan en eso, son muy listos para eso, y obviamente llegan aquí, muchos, muchos hindús llegan aquí, y los, a los hindús no les gusta gastar el dinero, son, tienen una cosa con el dinero, que es impresionante, como, 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 como son, es impresionante, es impresionante, a todo, quieren bajarle a todo, entonces, llega un momento, cuando, ustedes saben que yo también hago, tengo un blog, un blog que tiene, cientos de miles de visitas, y todo el mundo se quiere anunciar ahí, no estoy promoviendo, no tengo vendedores, no me interesa, cuando tengo, cuando, cuando voy a una compañía, les digo, miren lo que tengo aquí, van 500 mil personas, entran en un mes, cuánto es, me dan el cheque, quiero estar ahí en tu blog, eso es así de sencillo, para mí eso es así de sencillo, qué pasa, que este, estaba platicando el otro día, con una, con un tipo, que se quiere anunciar en el blog, que tiene una compañía de, de, de construcción, y me dice, con los hindús, jamás voy a hacer nada, porque los hindús son unas, son lo peor de todo, no, no quieren pagar, son una porquería, no quiero nada con los hindús, me dice, si, no, estaba todo excitado, y yo me pongo a pensar, y le dije, mira, tú sabes, estaba en mi oficina, obviamente, vio todas esas máquinas, y me dice, bueno, qué haces aquí, yo voy a pagarte por publicidad, tú qué haces aquí, tienes tu propio gimnasio aquí, o sea, qué eres, o sea, y le digo, no, yo soy terapista, y entrenador físico, entonces me dijo, wow, no sabía esto, y entonces le dije, ¿quieres que te diga algo? después de que se sentó, y me dijo eso, de los hindús, le digo, estás cometiendo un grave error, te estás condicionando totalmente, de una manera estúpida, no hagas eso, trabaja con los hindús, y les voy a decir, porque ellos llegan aquí a condicionarme, ellos llegan y me dicen, cuando quieren entrenar, hasta cuando quieren hacer terapia física, que es algo que necesitan, te doy, voy a estar contigo toda la vida, y es algo que les encanta decir, voy a estar contigo toda la vida, jamás me vas a perder, y muchos de ellos, muchos de ellos lo hacen, muchos de ellos lo hacen, tengo clientes hindúes que me adoran, me adoran, hay un tipo que es amigo mío, que lo ha ayudado mucho, lo puse en orden, en su salud, y es un tipo petrolero, que es de Bombay, y es un tipo que tiene muchísimo dinero, multimillonario, y me adora, es una cosa que cuando me ve, me abraza, y me lleva a comer, y me dice que me va a abrir clínicas, cuánto necesito, que tiene el cheque, me adora, ¿qué pasa con él? Llegó, es un tipo que tiene mucho dinero, mucho dinero, tiene concesiones de petróleo en todo el mundo, viaja a Francia, viaja a Alemania, y es un gran amigo, uno de mis mejores amigos, tengo que decir, me lleva a su club, cuando puede, me trata como rey, cuando me ve, me trata como rey, es una cosa impresionante, un día me va a tomar una foto con él, quiero que lo conozcan, es una persona lindísima, yo lo amo, pero llegó, y como muchos me dicen, quiero hacer un deal contigo, ¿cuál es el deal? le digo, muchos de ellos me dicen eso, voy a llegar aquí, y te voy a pagar, de los 100 dólares que pides de la hora, te voy a dar 50 dólares nada más, pero voy a estar aquí toda la vida contigo, o sea, imagínense, le dicen algo a una persona como, que es común y corriente, que tiene un negocio, y los manda a la porra, sálcate de aquí, o sea, no, que, que, que diles eso, aquí está la cosa, yo les digo a ellos, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer eso, pero, te voy a bajar el tiempo, en lugar de estar contigo una, una hora, voy a estar 30 minutos contigo, en lugar de estar 30 minutos, voy a estar 40 minutos contigo, cuando yo, cuando tú, me estás diciendo que te vas a quedar toda la vida, cuando yo te ponga, si compras 20, 20 visitas, o sesiones, o terapias, o sea, lo que sea, a la sesión número 15, tengo que tener dinero aquí en la mesa, ok, de tu renovación, renovamos el contrato, pero, les digo que sí, está bien, yo tomo eso, saben cuánta gente me sigue, saben cuánta gente viene aquí, nada más porque, no me obstruyo, no les permito que me obstruyan, pero no soy tonto, tampoco voy a dejarlos ir, mucha gente los deja ir, mucha gente los deja ir, y mucha gente tiene esa, esa, esa manera de verlos, como si fueran unos animales, como si no importaran, no, a mí me importan, me importan mucho, tengo muy buenos amigos, y los quiero mucho a los que vienen, especialmente este señor, y, ¿saben qué pasa? que por esa manera de ser, ok, yo creo que soy la única clínica, la única clínica de entrenamiento, y terapia física que tiene más hindúes aquí en New Jersey, están por todos lados, les gusta la tecnología, ganan mucho dinero, no necesitan hacer deals así, pero a todos lados van a eso, estaba hablando con un, un licenciado, un abogado, también cliente mío, muy prominente aquí en New Jersey, era este, era una, una este, procurador, era, es un procurador, perdón, y ahorita ya tiene una, una, una cosa privada, él, trabaja para un cliente nada más, que es una, una, no es que aburrir con nada de esto, no, o sea, les estoy diciendo para que más o menos entiendan, es este, una persona que vende porches, eh, con el que trabaja, que tiene una, un, un dealer de porches en todo New Jersey, lo contrató, le dije, salta de todo, cuanto quieres, lo que sea, entonces él va allá, y me dice, me dijo, eh, un gran amigo mío, un abogado, un gran amigo mío judío, que también me adora, me dijo, José, dice, eh, es increíble cuando van los hindús a comprar esos carros, te negocian hasta 10 dólares, entonces, yo me pongo a pensar y digo, o sea, con qué, con qué, eh, con qué, calidad de, de frialdad, los he bajado al nivel que ellos quieren bajarse, y los he tenido aquí contentos, no se obstruyan, no permiten que nada los obstruya, no se enojen, a veces cuando ustedes ven que, que, que contesto y que eso, me dicen, no te enojes, no, no me enojo, simplemente es una cosa donde, eh, si yo no digo lo que les estoy diciendo, ok, dicen esto, dicen otro, la gente que está entrando, y que está, que está, que está, que está viniendo, va a venir con ese concepto de pensar que, eh, de pensar que, vamos, eh, iba, no, a, a salir en este, en el primer, en el primer, eh, en la, en los cuartos, porque perdió con Arabia, y venían aquí insultarme y todo eso, entonces había que explicarle, a mucha gente que es estúpida, ok, cómo se trabaja el proceso, y por qué pasan las cosas, porque una vez explicándoles, ok, la gente que está entrando al canal, está pensando, bueno, tiene, está explicando esto, ya de, es un tipo que está diciendo, vamos, prácticamente, que es un canal de metafísica, que no es un canal de adivinanzas, no está hablando de, este, no está hablando de, 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 de cosas que no nos interesan, y se van, la gente se va, entonces poner una línea, ok, poner una línea, donde, donde, donde les está a ustedes, los están ustedes permitiendo, eh, defenderse, vamos, si quieren llamarle así, donde la gente está entendiendo, que no pueden pasar esa línea, y que si la pasan, eh, la pasan con consecuencias, se dan cuenta, eh, otro ejemplo, vamos, Lula se muere, cómo se muere, cómo se muera, Lula se muere, eh, Cristina fallece, cómo fallece, cómo fallezca, entonces la gente dice, oh, bueno, tú dijiste que iba a fallecer así, o sea, ya hablando, y repitiendo esas cosas, la gente que entra, empieza a entender, ok, cuáles son los conceptos de la metafísica, y cómo es que trabaja, entonces, y, y me permite a mí seguir fluyendo, ya sé que ya lo dije, ya sé que hay videos, ya ni siquiera tengo que hablar de eso, pero no me enojo, o sea, son cosas que están ahí, que se tienen que, este, se tienen que evaluar, y se tienen que decir, entonces, les pido lo mismo, no se enojen, simplemente, hay muchísimas formas de poner a la gente en su lugar, cuando eso pasa, eh, pero, de una manera inteligente, ¿qué pasa? mucha gente entra, estábamos con lo del mundial, con 15 mil personas antes del mundial, eh, después del mundial, ya somos casi 20 mil personas, entonces, ¿por qué? porque mucha gente, mucha gente me lo dice, eres muy directo, y eso es importante, sean, sean directos, no sean fríos, es una cosa que no quiero que sean, yo trabajo para mí, yo hago lo que quiero, tengo la posibilidad, de, obviamente, y lo voy a hacer, de corregir muchas cosas en mi vida, pero también tengo la, la, este, vamos, tengo la, bendición, maldición, lo que sea, de poder ser frío a veces, entonces, este, eh, no me gusta estar repitiendo cosas, a veces, cuando tengo gente trabajando aquí, o cuando voy a comprar algo, voy a comprar un carro, voy a comprar, lo que tenga que ir a comprar, no me gusta repetir muchas de las cosas, y está mal, a veces tengo que tener más paciencia, a veces tengo que ser más, más cuidadoso, y tengo que ser más amable con la gente, hay muchas cosas que tengo que corregir, pero, por ningún motivo, dejo que nadie me obstruya, por ningún motivo, por ningún motivo, entonces, este, ustedes tienen que empezar, que saber, que la única manera en la que ustedes van a ser indestructibles, ok, es si, usan las meditaciones, es si, fluyen, como el agua, párense en el agua, en un río, ok, tomen tiempo, tomen 5 o 10 minutos de su día, no, no es nada, acuéstense, ok, con los ojos cerrados, y nada, y no exhalen, y pónganse así 20 minutos, nadie los puede presionar, nadie los puede obstruir, no existe el narcisismo, no existe nada de eso, ustedes, dejan que existe eso, y siempre piensen, que el sol va a salir, no importa lo que pase, el sol va a salir para ustedes, ok, no hay manera de que el sol no salga, yo les quiero dar un resumen de mi vida, porque la verdad, mi vida es muy aburrida, es muy, muy aburrida, para mucha gente, yo no salgo, yo no tomo, yo no como carne, yo no como pescado, yo no como huevo, no como nada de eso, no estoy en nada de eso, tengo muy pocos amigos, yo no quiero ser un ejemplo para nadie, no me interesa ser un ejemplo para nadie, lo único que les estoy diciendo, es de que, en mi posición, en mi posición, bueno, tengo amigos, pero tengo muy pocos amigos, no ando en fiestas, con cosas, no ando celebrando en la calle, no ando con esas locuras, que tal vez, debería, no sé, yo les estoy diciendo un ejemplo, en mi posición, he podido fluir, gracias a que no me dejo, no me dejo presionar de nadie, ok, no les estoy diciendo aquí, yo no soy un ejemplo para nadie, no me quiero poner como un ejemplo, para gente que tal vez, tenga otras metas, o sea, no les estoy diciendo eso, simplemente no se dejen presionar de nadie, traten de tener una vida sin presión, eso es muy importante, y van a ver que van a fluir bastante, van a ver que todas las cosas, se les van a ir dando, no me arrepiento, de lo de mi abuela, porque gracias a eso, pude hacer muchas cosas, pero mucha gente estaba, estaba, estaba con el cuchillo aquí, tienes que ir, tienes que ir, mucha gente ha estado con el cuchillo aquí, te vamos a sacar, de tu negocio, si no pagas, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer el otro, nunca me han hecho nada, nunca ha pasado nada, nunca me ha, nunca me ha pasado eso, nada más me río, cuando ya no pasa, ya estoy consolidado, no, pero al momento de que alguien, alguien diga o me dice, tienes que venir ahorita, si quieres este carro, si no se lo van a llevar, que se lo lleven, que se lo lleven, está bien, se lo lleven, no hay ningún problema, vas a perder este deal, que lo pierda, no importa, si yo estoy aquí hablando con ustedes, si ahorita está sola en el teléfono, no lo contesto, no me importa, si estoy con un cliente y está sola, no me importa, no lo contesto, si es hora de dormir, es hora de dormir, si es hora de meditar, es hora de meditar, si es hora de hacer negocios, es hora de hacer negocios, si es hora de hablar con ustedes, es hora de hablar con ustedes, tengan tiempos, no se dejen, no se dejen limitar, y fluyan como el agua, espero que les haya servido este video, las presiones matan, ok, y quiero que ustedes estén con una, con una, este, una mente totalmente libre, libre de obstrucciones, libre de, de este, de narcisismo, libre de presiones, eso es lo que quiero, espero que hayan aprendido con esto, vamos a seguir hablando más adelante un poco más, los espero en el próximo video, en el próximo capítulo, como le quieran llamar, pero aquí estamos, José Fuentes, José Filsen, Microball, bye.